Doctor Rolando Toledo, hemos abordado una agenda de cuatro temas. Primero, la implementación de una asistencia financiera para el Poder Judicial con el objeto del montaje laboratorio de toxicología para las pericias toxicológicas y en segundo lugar el tema de secuenciador de ADN, que es muy importante para todo el proceso de investigación de carácter criminal. También para la puesta en marcha de la Cámara Contencioso Administrativa de Presidencia Roqueza Espeña y una estrategia de financiamiento para la construcción de dos salones de usos múltiples, uno en San Martín y otro en Charata. Y la verdad es que nos queda también pendiente una tercera torre para el Poder Judicial con una estrategia de financiamiento hacia el año 2023. Con esto el Poder Judicial de la provincia estaría dotado de equipamiento tecnológico informático y a su vez también del uso de herramientas tecnológicas para investigación de los procesos criminales y por supuesto obviamente una mejor infraestructura edilicia. Son muy buenas noticias para el Poder Judicial porque verdaderamente nosotros tenemos la perspectiva de garantizar la accesibilidad a la justicia por parte de los ciudadanos y esto implica la plena vigencia en la garantía del ejercicio de sus derechos. Entre los temas que tratamos están la creación de dos salones de usos múltiples en el interior con apoyo de los intendentes, el de Charata y el de San Martín que van a servir no solo para una autorización que va a controlar y va a ser custodia el Poder Judicial pero no va a ser solamente para el Poder Judicial sino para toda la comunidad a través de los pedidos de los intendentes para todas las actividades institucionales que haya que hacer y sociales también por supuesto. Incluyendo lo que es más importante los salones para los juicios por jurado porque ustedes saben que en esas localidades no hay un lugar de convenciones, no hay salones importantes como para que el juicio por jurado se pueda desarrollar de la mejor manera. También hablamos de la adquisición de un cromógrafo que es un instrumento para determinar la clase de droga, si es droga y qué clase de droga es y qué pureza tiene para el narcomenudeo porque sin eso no podemos trabajar en la parte que nos toca a nosotros en la provincia. También tratamos algunas cuestiones que hacen a la parte de la estructura funcional de los recursos humanos, también de la digitalización que estamos llevando a cabo de que el Chaco es una de las provincias más avanzadas en la parte procesal digital. Y por último hablamos también de ver si podemos reanudar las tratativas como para llegar a un acuerdo de cómo restaurar la meta de la media nacional como un sistema de cubrir las asimetrías que tenemos, los sueldos de los que integramos en el Poder Judicial, sobre todo de magistrados y funcionarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!